Se juega en todas las canchas esa pulseada política en la FA que protagonizan el presidente Claudio Tapia y el vice-hungrado Daniel Angelicci y que provoca múltiples derivaciones. Como entre ellos no se ponen de acuerdo, impacta por ejemplo en la selección nacional, que posterga hasta fin de año la designación del reemplazante de Jorge Sampaoli. Afecta además al fútbol de ascenso, porque ambos defienden miradas diferentes sobre la organización de los campeonatos. También, de repente y a su manera, esa especie de guerra fría que uno y otro hacia afuera relativizan es capaz de meterse un sábado a la mañana en un partido amistoso que se dibuja en el nuevo gasómetro. Tapia y Angelicci quieren acrecentar su poder porque se desconfían. Chiqui, con la fuerza que representa el apoyo del ascenso, supo sobrevivir inclusive al disgusto que le genera su liderazgo al presidente de la nación, Mauricio Macri. Sin embargo, observa que la primera división, reclutada en gran parte por Angelicci, lo acosa y pretende marcarle el terreno. Mirá también todas las diferencias entre Tapia y Angelicci que complican a la selección. Sabe Tapia que si se entrega a la primera división puede ser el principio de su final. Por eso apuesta a seducir a los dos grandes que se encuentran al margen de la FA, a River y a San Lorenzo. Con esos gigantes, más el ascenso, Chiqui podría hacerse todavía más fuerte ante Angelicci, quien a su vez interpreta esa movida y también hace la suya para mostrarse próximo por lo menos a San Lorenzo. El repaso de los últimos episodios es más que evidente. Angelicci envió señales en los últimos días mostrándose cercano a Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo que decidió volver a protagonizar con más fuerza en el fútbol del club y contando que sería muy importante que volviera a participar en la selección y en la FA. También Angelicci se reunió el jueves con el presidente Matías Lamens para negociar sin éxito el pase de Sebastián Pérez a San Lorenzo y lo definió como clave para ayudar a reconstruir el fútbol argentino. Mira también Tapia y Angelicci sellaron una tregua y habrá interinato en la selección. La selección parecía que en la conquista de San Lorenzo le había sacado ventajas a Angelicci a Tapia. Sin embargo, en esa carrera imaginaria, Chiqui consiguió algo que el Tano aún no pudo, y una foto política. Ahí está Tapia tomando unos mates junto a Lamens en el palco del nuevo gasómetro, mientras en el verde césped juegan un amistoso los equipos que presiden, Barratas Central y San Lorenzo. Tapia subió esa imagen a Twitter y escribió, Gracias arroba Matías Lamens por invitarme a presenciar el amistoso arroba San Lorenzo arroba Barratas Central y por tu compromiso a seguir sumando y colaborando para mejorar todo el fútbol argentino, contrastando con el semblante relajado de Chiqui, el rostro tenso y duro de Lamens indica que esa foto no es de su agrado. Por algo el presidente de San Lorenzo al mensaje de Tapia en las redes no lo avaló ni con un retweet ni con un, me gusta. Mira también Marcelo Tinelli reapareció en el fútbol y siguió pegándole a boca a Lamens no se expresó públicamente sobre el tema. Eso sí, dos fuentes de San Lorenzo le contaron a Clarín que Tapia lo llamó a Lamens para avisarle que iba a ir al amistoso y que el presidente de San Lorenzo decidió recibirlo como lo hace con cualquier par de otro club. Ese par de informantes coincidió en el análisis, Matías no arregló nada el jueves con Angelichi y tampoco ahora hizo una alianza con Tapia. Está siendo un rehén de la interna que ellos tienen, así como en las últimas horas ganó fuerza la idea de seducir a Rodolfo Donofrio con la comisión de selecciones para que así acerque a Marcelo Gallardo como sucesor de Jorge Sampaoli, así como el titular de River se mostró abierto al diálogo, aunque aclaró que nadie lo llamó, tras visitar al presidente de la nación Mauricio Macri. También avanza la intención de sumar a San Lorenzo a la FA integrándolo al comité ejecutivo desde la cuarta vocalía suplente dejada vacante por Sarmiento con su descenso. Ocupando ese sitio, Tapia impulsaría a Lamens a un lugar tentador en la Bonmebol. Mirá también tras el guiño de River, San Lorenzo también se mostró cerca de la FA más allá del amistoso y de la foto de este sábado. También entre Tapia y Lamens en los últimos días hubo contactos relacionados con la selección. El presidente de la FA le pidió autorización al de San Lorenzo para ofrecerle la coordinación de los juveniles argentinos a Hugo Tocali, quien comanda las inferiores en el club de Boedo. Y Lamens, con lógica total, le dijo que, sí, es más, a Tocali ya le comunicó que puede sentarse sin problemas a dialogar con Chiqui. La cuestión es que Tapia y Angelici, con los juveniles con un amistoso, con una foto y con una chance de transferencia, se acercaron a San Lorenzo. Pero no hay nada definido, ¿quién ganará el operativo o seducción, Lamens y Tinelli se sumarán a esa, nueva, AFA que tanto cuestionan o seguirán marcando sus diferencias desde afuera?